Hola mi gente de Cine Dominicano Reporte, les habla Francisco Zapata y aquí las noticias. Rafael Paz dice impulsará proyectos de ley en beneficio de la televisión. De llegar al Congreso Nacional y ganar la senadura del Distrito Nacional, Rafael Paz impulsará un proyecto de ley en beneficio de la producción de la televisión dominicana. Al igual que la de Cine por la que tanto han abogado los productores locales. En declaraciones en el espacio Lente Abierto, conducido por el periodista Richard Hernández, el candidato a ocupar un curul en la Cámara Alta habló sobre lo que sería este proyecto, que favorecería a todos los del referido sector. Dentro de mi plan de resiliencia económica o de reactivación de la economía a partir del coronavirus, uno de los elementos esenciales es, junto con el cine, una nueva ley para el fomento de la producción televisa en la República Dominicana, dijo Paz. De acuerdo con una nota de prensa, el candidato a Severo está convencido de que Quisqueya tiene un gran potencial para convertirse al centro de producción de series, comedias para toda Centroamérica y otra cantidad de países de América. Entonces, esta ley va a ser fundamental en los próximos años para generar ingresos, dólares para la República Dominicana. Además, tenemos un gran talento. Aquí hay un talento enorme que a veces se desperdicia por falta de mercado. Segundo, aseguró el también director del Consejo Nacional de Competitividad. Agregó en la conversación con el comunicador Richard Hernández que con una ley en apoyo a la industria de la televisión se aprovechará el talento de los dominicanos y mucha gente que ha venido a vivir para la República Dominicana que han sido muy exitosas en otros países. El espacio, lente abierto, se transmite de lunes a viernes de 2.30 a 3 de la tarde por Super Canal 33 y Super Canal Caribe.